¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos acá en un gameplay de La Persecución Como ven ahí dice Este es un juego de velocidad, agallas y observación Tip Toma decisiones rápidas, saltos mortales y atajos para atrapar al ladrón Exacto, es un juego de... Es un video, pero interactivo Es decir, que yo tengo que ir tomando decisiones para ver si yo atrapo al ladrón o no Y por eso, últimamente estoy haciendo muchas cosas interactivas para hacer cosas interactivas con ustedes Así que quiero que comenten Cuando yo estoy respondiendo Paren el video y piénsenla ustedes Aunque es rápido Si quieren sigan a la par mía O sea, se ve raro hablar así a una cámara Pero sí Sigan a la par mía O paren el video Les recomiendo más que sigan a la par mía Pero aunque yo responda rápido y les cague la respuesta Pero tienen que seguirme porque es rápido Y así se hace más monótono todo Hagan como quieran Pero comenten si ustedes pudieron atrapar al ladrón ¿Qué pasos lo hicieron? ¿Cuáles respuestas hicieron? Lo que sea Pero comenten para que todo sea más interactivo y más copado Empecemos Uh, para No Beches Para, voy Persigue, persigue, persigue Go, go, go Es re raro Es como en la vida real Pero Porque es un video, ¿no? El tipo hace parkour Hace todo Dale que lo tenés ahí nomás ¡Ah! Tírate, 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 tírate Vos seguílo, vos seguílo Hace lo que quieras ¡Vamos! No, no te me caigas así, querido No sabes hacer parkour Por lo que se ve el ladrón es puro parkour ¡Vos hacerlo también, dale! ¡Oh, my God! ¡Salta, salta! Pensé que no iba a llegar, boludo Porque es como que Le había puesto mal el click, me parece Bueno, me pareció ¡Dale! Acá no tenés más salida O sea, ladrón No sé qué pensás hacer Baja, 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 baja Es todo rápido Es todo rápido Súper rápido Me encantan las cosas interactivas Ojalá lo podremos agarrar Y sería feliz ¡Ahí pegan una buena piña! ¡Una piña! ¡Oh, no! Persigue, 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 persigue ¡Oh! ¿Por qué no le mete una piña Cuando lo tiene ahí al lado? O sea, estaba regalado ¡No! ¡No! Creo que porque lo perseguí Y no tomé ningún atajo Se me escapó El ladrón escapó Bueno Bueno Vamos a intentar Por segunda vez Y no recuerden de hacerlo interactivo Comenten, bitches Así que vamos ¡Vamos, ladrón! Perseguirlo yo sé qué es Lo voy a perseguir al principio Después tengo que tomar atajos ¡Ah! Cuando me tiró por la ventana, chicos Miren, miren, miren Perseguir Dale, rápido Ya sé dónde En vez de tirarme por la ventana Tengo que bajar por las escaleras Porque yo voy a bajar más rápido que él Al él ir por la terraza y bajar Yo bajo directamente y lo espero abajo Ya lo tengo todo Hay que pensarlo bien A ver Si acá te empuja Y acá le pudiera haber puesto una trompada Pero no se la puso Porque bueno Pausa, pausa, pausa El señor Robles Dijo que tenía que ir a la puerta Que se encuentra ahí en la izquierda Vamos a ver qué hace Salta Dale ¡No! ¡No! Están viendo a un Retrasado La cagué, chicos ¿Ves? Ahí tenía que ir para el costado de la puerta Pero bueno Para el culo En vez de saltar ahora Bajo ¡No! ¿Me podré tirar al vacío? Quiero ver si me puedo tirar al vacío O sea Al vacío no O sea, a la calle Pero desde la terraza Atajo ¿Qué atajo? Ojo Ojo Eso no es un atajo, querido ¡Ah! Que va a venir el auto Dale apurarte, perro ¡Salta! ¡Delísate! Era, era, era repró el tipo Ay, pero con unas cajitas No te pueden parar así Dale, seguí corriendo ¡No! ¡Oh, shit! Sumérgete en la derecha Sumérgete en la derecha En la derecha En la derecha Siempre en la derecha En la derecha es mejor ¡Oh! ¡Ay, una buena piña! ¡Salta al automóvil! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Al automóvil! ¡Oh! Es mío, perras De nada, de nada, señorita De nada, de nada ¡Ay, Dios santo! Muy bien, tú mantuviste tranquilo ¿Eh? Muy bien, te mantuviste Bueno, hay un error de tipeo Hay una N, querido Muy bien, te mantuviste tranquilo Y atrapaste al ladrón ¡Yeah! Tu talento para el póker Es valentía Desafía a tus amigos Si quieren enviarse ¡Ah! Pueden hacer eso Si quieren se lo pueden enviar Un amigo A este video O al test Que yo se lo voy a dejar En el test Al video que yo se lo voy a dejar En la descripción Si quieren, dejen el video O dejen el link de la página Para que lo hagan con sus amigos Y se deviertan, ¿no? Que sea todo interactivo Entre todo el mundo Es algo corto Pero bastante copado Digo yo, ¿no? Así que Me gustaría que Se aprecia bastante Que comenten Lo que ustedes pusieron Para atrapar al ladrón Yo lo atapé En la segunda vez En la primera fue todo Perseguir, 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 perseguir Pero si vos lo perseguís Y no tomas atajos Te das cuenta Que él llega a su punto Y escapa Y vos te quedas así Como un pelotudo No sé Fue bastante interactivo Y copado I don't know, ¿no? Espero que les haya gustado Realmente Y si es así Compártanlo con sus amigos Como ya les dije Envíenle el link O el video No importa Pero compártanlo con sus amigos Con el perro Con el patio Con la diarrea Con todo el mundo Un saludo enorme Para Brian Ezequiel Ezequiel Abruayalas Y BrooksDark Me ayudan compartiendo Y si crees que te puede llegar A mandar un saludo En el próximo gameplay Solamente tenés que ir a mi página Y de hecho A ver me compartir los videos Si quieren También se pueden suscribir Para estar enterados Con sus amigos En más videos Les pueden dar un like A este video interactivo Copadísimo Recheto ¿Quién es un pelotudo Con olor al ladrón? Comenten en la caja De comentarios Si pudieron atraparlo ¿Quién es un pelotudo? ¡Aaah!